Y a la sana distancia, Samantha Robles, te saludo con gusto. Hoy llueve, llueve, llueve toda la mañana. Mi querido Paco, buenos días, buenos días a toda la gente que apenas está saliendo antes de que salga el sol. Le voy a comentar, la lluvia está prácticamente desde la madrugada y se sigue extendiendo entre las 5, 6, 7 de la mañana. Tome las debidas precauciones, abríguese muy bien. Esa actividad de nublados y lluvia por canales de baja presión. Y es que, ¿cómo no vamos a tener lluvia? Si tenemos totalmente saturado de canales de baja presión el centro del país, tenemos el paso del frente frío número 2, tenemos onda tropical 34 en el occidente centro, sueldas de tormenta en Veracruz, canales de baja presión en el Golfo de México, dejando tormentas en Tabasco, en Campeche, la frontera sur Guatemala, Chiapas. ¿Cómo no vamos a tener pronóstico de lluvia si todo territorio nacional, a excepción de la península de Yucatán y Baja California y Sonora, tiene pronóstico y temporal lluvioso? Pero aquí viene nuestro canal de baja presión. Exacto. Lluvias en el centro. Lluviecillas y vientos. Fíjate nada más que a pesar de que el frente frío número 2 no está afectando la parte noroeste, sí bajaron las temperaturas en Baja California y Sonora, lo cual se agradece porque habían estado en 45, casi 50 grados. Exacto. Y ahorita ya bajaron un poquito hacia los 40 grados, 38, ya es algo. Claro, ya está fresco. Baja un poquito. Ya refrescó. Pero eso es lo que van a estar generando los frentes fríos y vienen más. Ya para mitad de este mes de septiembre viene uno que sí va a tener masa de aire frío. Dicen en Mexicali que el diablo nació en Mexicali pero se fue al infierno porque ahí está un poquito menos fuerte el calor. Menos fuerte. Y tiene toda la razón. Es cierto. Muy bien. Gracias, Ami. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la gente linda que ya se despertó, los que se despertaron temprano, los que ya están en sus trabajos. Qué gusto me da saludarlos. Bueno, si salieron temprano se pudieron dar cuenta que está lloviendo y esa lluvia está propia de la madrugada y continúa gran parte de la mañana. ¿Por qué está lloviendo, Sammy? Por canales de baja presión. Si se da cuenta y si ponemos mucha atención, este canal de baja presión está cruzando prácticamente Occidente Centro, Valle de México y llega así a partes del norte de Guerrero. Pero claramente no está solito, ¿no? Por acá hay otro canal de baja presión en Veracruz, Tabasco, Chiapas, en Oaxaca. Y también mantenemos la onda tropical 34 en el occidente centro del país, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Y se va hacia el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato y hacia el centro, en Querétaro y todo el Valle de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. Se mantendrá incluso hasta el estado de Veracruz. El frente frío número dos dijo, bueno, pues yo llego, me quedo un ratito porque soy de los primeros. Y entonces este sistema frontal está prácticamente instalado en todo lo que es el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con pronóstico de lluvia delante de él y con masa de aire frío detrás. Es decir, la frontera norte va a bajar. Las temperaturas máximas que habían estado muy arriba se van a mantener solamente calurosas, no en el extremo calurosas. Vamos a ver ahora los termómetros en el noroeste, norte y noreste del país, que es justo lo que le platico. Qué bueno. Los termómetros se modificaron a pesar de que seguimos con sol en Tijuana con 31 grados. Por ejemplo, Mexicali bajó, se quedan 36, con cielos despejados, lo mismo en Hermosillo y Sonora, que yo sé que sigue siendo un calor brutal, pero bueno, así nos quedamos. Hermosillo y Sonora, hoy casi en los 40 grados centígrados, la sensación térmica. Chihuahua, capital 26, por allá sí se sintió más el bajón por la llegada al frente frío 2. En Durango y en Monterrey hay lluvia por el frente frío 2. En Mazatlán, Sinaloa, se quedan en 32 grados sin afectaciones, mientras que Zacatecas mantendrá pronóstico de tormentas eléctricas, así mismo en todo el centro del país. Y la tierra de Stahl, 23 grados centígrados. En San Luis Potosí, hoy también bajaron las temperaturas. La Paz baja a California Sur, sigue con calor 34 grados. En Tampico, Tamaulipas. Tampico, Madero y Altamira. Bello, Tampibeo y máximas de 29 grados centígrados. Y llega la lluvia. Yo sé cómo les encanta por allá que a los 29 grados incluso nos ponemos suéter porque sentimos que ya viene el norte. Así es, en Guadalajara, Jalisco, 27 grados centígrados. Vallarta, Morelia, Ciudad de México y Acapulco. Tampico, Guerrero, mantienen pronóstico de tormentas eléctricas hoy en la Ciudad de México. Hace frío para que se abrigue muy bien. A ver, pues en zonas del sureste, ¿qué pasa, Sammy, en el sur? Pues llegó la onda tropical 35, ¿se lo dije o no? Sí, se lo dije. Entonces, Veracruz, Oaxaca, Tuxa de Reciapas, Villahermosa, Campeche, Mérida y Cancún mantienen pronóstico de tormentas eléctricas gracias al desplazamiento de esta onda tropical y gracias también a un canal de baja presión que se hizo amigo de... Mi querido Paco, vámonos contigo. Más información, buen día. Vamos al clima con Samantha Robles, Sammy Rocks y sus informaciones. My hips are live, mi querido Paco. Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. No alcanzo a ver qué hora es, pero ya ha de ser hora que usted se despierte. 7 con 17 minutos, fíjese, tenía toda la razón. Ya es momento de despertarse así como Roby por la mañana, fresco como lechuga. Fíjense, fíjense nada más que el frente frío número 2. Sammy, ¿cuántos frentes fríos va a haber en esta temporada? Más de 60. ¿Cuándo inició la temporada? Ahorita en septiembre. ¿Cuándo finaliza? Hasta mayo. Que en mayo inicia la temporada ciclónica. Y ahorita en septiembre estamos compartiendo dos temporadas, que es la de ciclones, desarrollo en aguas del Pacífico y del Atlántico, en el Golfo de México, y la de frentes fríos. Entonces, ahorita va a estar el frente frío número 2 en la frontera norte y noreste, favoreciendo nublados, lluvia y vientos fuertes. Por allá bajan las temperaturas. Canales de baja presión prácticamente extendidos en todas las zonas centro-occidente, Valle de México, onda tropical 34 en el occidente centro del país y la número 35 en el sureste. Por allá está dejando actividad de lluvia en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Entonces, prácticamente todo territorio nacional tiene pronóstico de lluvia, exceptuando Baja California y la península de Yucatán. Y aquí en la Ciudad de México, en la madrugada, lluvia, se extiende gran parte de la mañana y es lluvia de moderada fuerte intensidad para que lo tomen en cuenta. Pavimento mojado, maneje con cuidado. Máximas de 23 grados mínimas de 14, habrá cielos parcialmente nublados, de hecho, los periodos de sol van a ser escasos, por eso hace frío para el día de hoy. Lo mismo para el viernes y para el sábado, máximas templadas en 23 grados centígrados. En Guadalajara, Jalisco. Ok, tapatíos. ¿Cómo están? Máximas de 27 grados, mínimas de 16, también hoy muy nublado y además con pronóstico de tormentas gran parte del día, es decir, se van a mantener algunos chubascos por la mañana, mediodía, en la tarde-noche, otra vez las tormentas eléctricas y el mismo panorama para viernes y para el día sábado. Y Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón. Máximas de 23 grados, mínimas de 19. Sammy, ¿pero qué pasó si ayer estábamos en 36? No importa, hoy ya son 23 grados, gracias al Frente Frío Número 2, hay pronóstico de lluvia para jueves, viernes. Hasta el sábado estaríamos recuperando con 28 grados centígrados, la mínima en los 21. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagencia, no le cambia.